La Oración Querida iglesia, hoy les voy a leer cinco citas sencillas sobre la oración. Quiero que reflexione sobre estas citas. Después, quiero que te preguntes, ¿qué te está diciendo Dios como cristiano, como parte de su iglesia? El Catecismo de la Confesión de Westminster La pregunta 178 dice esto Y Martín Lutero dijo esto Y Oswald Chambers dijo esto acerca de la oración La oración no nos prepara para el trabajo más grande La oración es el trabajo más grande Y ahora, esto es lo que dice Billy Graham Para que las naciones vuelvan a ponerse de pie Primero, debemos arrodearnos Y esto es lo que dice Dios en Filipenses 4, 6 a 7 No se inquieten por nada Más bien, en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús En oración Considere lo que Dios está diciendo Y actúa en su poder Recuerde esto No se trata de cuán grande es nuestra fe Sino de cuán grande es nuestro Dios Cuando vamos a ponerse de pie Un saludo